Con un spin sobre cien, hablamos de algo muy bueno En Phoenix está el corcel, allá en medio del desierto Su nombre el Panamagüez, de Ricardo Ramírez su dueño 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a канал! ¡Gracias a friend! ¡Sagraba! ¡Bien! ¡Sagraba! ¡Otra! ¡Un abrazo! Con un spin sobre cien Hablamos de algo muy bueno En Phoenix está el corcel Allá en medio del desierto Su nombre el Panamagüez De Ricardo Ramírez su dueño Le ha ganado a los mejores Y empezó muy jovencito